Pero ahora mismo, por ejemplo, las series que ya están producidas o están en producción, yo he visto, acabo de ver una y estoy fascinado, pero quería que me dijeras dos, tres proyectos que vamos a ver en el último cuartel de 2021 o en el primero de 2022. Bueno, en estos momentos, Luis, estamos en una situación como conoces difícil, porque tú también en noticias la has sufrido en carne propia, que es la pandemia, y que lo que significa generar contenido en medio de esta situación tan terrible que está atravesando la humanidad, nos hemos propuesto de forma seria y desde luego cuidando a nuestro grupo, a nuestro talento y a las comunidades donde vamos a grabar, generar de forma consistente un volumen importante de contenido. Estamos también en la preproducción de una versión de historias de un clan, también este año, que va a ser protagonizada por Fernando Colunga. Gracias. 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 Gracias.